Bueno, está en línea Martín Tetás. Martín, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bueno, en principio desde ya muchas gracias por haber aceptado esta conversación. Sabemos que tenés la agenda saturada. Y un poco quería, bueno, ya que estaba citando este tema del nuevo anuncio, el paquete este de alegría de consumo que piensa lanzar el gobierno, si te parece que hoy puede ser impactante, como han sido impactantes en otros momentos últimos dos años de Cristina, la fiesta de consumo que se dio en el país con tarifas retrasadas, estas estructuras para poder, como dicen los economistas vinculados al kirchnerismo, meterle plata en el bolsillo a la gente. Sí, hay mucha incertidumbre, no es un contexto como el de otros planes cuando el gobierno lanzaba ahora 18, ahora 24 y eso movía un poco el consumo, hay mucha incertidumbre y está muy caída la demanda de crédito. O sea, siete meses consecutivos que la demanda de crédito viene cayendo. Porque esencialmente, primero, la masa salarial está muy caída, los salarios están muy caídos en términos reales, casi pierden 22% en los últimos tres años, y además de la caída del salario, hay mucha incertidumbre hacia adelante, todavía con el tema de la eventual cepa delta y lo que puede llegar a pasar, y si otra vez hay que volver a cerrar. Entonces hay mucha incertidumbre y en ese contexto la gente no se anima, menos a tomar crédito, ¿no? Se va a estar tratando de frenar cualquier decisión de consumo. Todo lo que suma, por supuesto, bienvenido, y si hay un plan más, si hay algún esquema de ofertas, de cuotas y todo, buenísimo. Ojalá haya gente que lo pueda aprovechar y mueva un poco, pero realmente viene complicado el tema. Contame, en Cavallo, en un coloquio en el que participó por Zoom, entiendo, hizo el planteo de que él cree que estamos al borde, o con posibilidades de un rodrigazo. Yo te he escuchado en diversos programas, y vos haces una lectura, diría en términos generales, positiva del manejo de la cuestión fiscal por parte del gobierno a partir del aplastamiento de las jubilaciones, salarios y demás, ¿no? ¿Lo de Cavallo es una exageración al estilo Cavallo, o eso puede ser un riesgo serio? Bueno, Argentina empieza a acumular desequilibrios, ¿no? Hoy está empezando, el dólar está corriendo solamente al 1%, mientras que la inflación es 3%, eso para siempre no puede seguir. Entonces, si el gobierno después de las elecciones vuelve, entre comillas, a la normalidad, y el dólar vuelve a acompañar a la inflación, no hay ninguna necesidad de rodrigazo. Lo mismo con las tarifas, las tarifas no pueden crecer al 9% cuando la inflación es 45 o 50%, eso no puede ser. ¿Cuánto más pueden soportar, y no mucho más, y va a haber que empezar a corregirla? Y esa corrección, si no se hace, si no se va, si no se empieza pronto, cuanto más desequilibrio se acumule, después fuerza una situación como la que hubo en el 2016, cuando sumió Macri, ¿no? Entonces, que es una situación, no digo de rodrigazo, pero de un ajuste de tarifas, que después resulta brutal cuando lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, el atraso no puede seguir mucho tiempo más, en términos cambiarios, creo que el gobierno cuando pasen las elecciones lo va a corregir, pero en términos de tarifarios, espero que no lo siga atrasando. Bien. Decime, en líneas generales, vos has puesto mucho énfasis en la cuestión del rol del Banco Central, y has señalado que hay que actuar para sacarle al presidente cualquier posibilidad de intervención al respecto de la naturaleza autónoma del Banco Central. En algún momento, luego de la caída de la convertibilidad, en ese interrigno de un presidente cada dos días, hasta que Dualde se hace cargo cuasi de facto del poder ejecutivo en la Argentina, se habló de cerrar el Banco Central y designar una autoridad monetaria externa. Fue, creo yo, un planteo muy extremo. ¿Cómo lo ves esto? Porque, en teoría, en la Argentina, más allá de lo que pasó durante el gobierno de Kirchner y de Cristina, en teoría, el Banco Central es autónomo. No, claro. Bueno, en la práctica no lo es, claramente, porque lo pone el presidente, el director del banco, y a los directores y al presidente. Entonces, al ponerlo presidente, cuando no está de acuerdo con la política del Banco Central, lo echa, como hizo Cristina Borregrado, o como hizo Macri con la institución media, y entonces no garantiza la autonomía. Eso es lo que tenemos que recuperar. No, yo no estoy planteando cerrarlo al Banco Central. Todo lo contrario, lo que estoy planteando es que le cierre la puerta al presidente, que no dependa más del presidente. Que le saquemos la máquina de servicios al presidente, que dependa, como dice la Constitución del Congreso, que sea el Congreso el que nombre con una mayoría especial al directorio, de suerte tal de que ese directorio tenga completa autonomía. Entonces, sepa que puede poner la política monetaria que considera apropiada para frenar la inflación y que no lo van a presionar de jefatura del gabinete o lo van a echar a la semana, ¿no? Entonces, y que se quiere plantar sobre las reservas y no se las quiere dar al gobierno, también lo puede hacer. Si nosotros logramos darle esa herramienta de fortaleza institucional al Banco Central, estoy convencido que va a pasar lo que pasó en todos los países de América Latina, que finalmente va a bajar la inflación en Argentina, como bajó en Perú, como bajó en Bolivia, como bajó en Chile, como bajó en Colombia, como bajó en Uruguay. Elegí el país que quiera, salgo Venezuela, y vas a encontrar una historia de un Banco Central, que cuando fue más independiente, contribuyó a bajar la inflación. Bueno, me parece propositivo en términos del debate económico que alguien como vos, de raíz radical, asuma argumentos que para todo el universo socialdemócrata casi parecían una herejía propia de liberales, ¿no? No, pero el argumento de la autonomía del Banco Central es un argumento... No, hablo del tema de un Banco Central... ni de centroizquierda, lo está haciendo... Ahora acaba de ganar Castillo en Perú, que es un candidato de la izquierda más recalcitrante, una izquierda conservadora que atrasa 200 años, y lo primero que dijo es, al presidente Banco Central no lo voy a tocar. Entonces, eso trasciende, digamos, estamos hablando de recuperar la soberanía monetaria, eso no es ni de derecha ni de izquierda, eso es de sentido común, digamos, ¿no? No, a ver, yo lo entiendo de esa manera, pero tengo que ponerlo en el contexto histórico de lo que han sido estos debates. Vos sabés perfectamente que hay toda una línea de pensamiento en la Argentina, que quizás llegó en sus extremos con el kirchnerismo, de decir que los agregados monetarios no tienen influencia, y hacer comparaciones permanentemente con la emisión monetaria de Estados Unidos, que en realidad tiene un bill de indemnidad, porque el mundo le absorbe los excedentes monetarios en términos de ahorro, como hacemos nosotros y los rusos, ¿no? No, por supuesto, pero este es un planteo, en realidad, de defensa de una caja para el presidente. Ahí se termina el debate. Lo que están defendiendo es que el presidente, el presidente más presidencialista del argentino, con más poder, donde el presidente tenga la máquina de hacer billetes. Y eso ya sabemos, son las respetas, la defensa, me parece bien, me entiendo que me quieran defender, pero yo me opongo tajantemente y espero construir un consenso mayoritario en la opinión pública para que la opinión pública le diga basta. Basta, basta. No funcionó esto. No funciona en ningún lugar del mundo así y genera una inflación que ya no aguanta. La gente no la aguanta más. Entonces, vamos a hacer lo que hicieron todos los países del mundo. Vamos a hacer un esquema normal de independencia del Banco Central y es muy importante que toda la gente entienda esto. Después, bueno, habrá alguna resistencia. Claro, vamos a sacar la máquina de hacer billetes al presidente. Seguramente, seguramente el presidente. Y la gente que trabaja para él no va a estar de acuerdo. Bueno, lo lamento. Bien. Te pregunto esto. ¿Es necesario, cada vez que se habla de la economía y de que hay cruces, tener que cuestionarlo a Macri por lo que pasó con la economía en los años de Macri, cuando en realidad el principal impacto en la corrida contra el dólar se dio el día que se aplicó o se debía aplicar la ley impulsada por Stolbizer y Maza, que era el impuesto a la renta financiera, que llevó, entre otras cosas, a que el JP Morgan en 24 horas se llevara 1.900 millones de dólares del país? Mirá, toda crítica sirve, si es para aprender, ¿no? Si es para aprender. Si vos me hacés una crítica, de hecho, yo se la pido a la gente que trabaja conmigo, a mis amigos, ahora en campaña estoy empezando y que no conozco mucho la regla de la política, le voy pidiendo a todos los que sé que me tienen algún aprecio, o que respeto, che, critíquenme, díganme lo que está mal. Y no me enojo cuando me criticamos, lo tomo como, che, eso lo dijiste, que dijiste, está malo. Bueno, perfecto. Lo trato de interpretar en el sentido que me permite decir una versión mejorada a mí mismo. Si sirve para mejorar, nosotros, como Juntos por el Cambio, estamos tratando de crear una alternativa de poder para el 2023, que sea lo suficientemente amplio y contundente como para recuperar el poder y gobernar en los próximos años. Tenemos que mostrarle a la sociedad que aprendimos de los errores. Porque si no la gente lo hicieron antes, porque eso no funcionó del todo bien. Después discutimos por qué no funcionó, pero no importa, no funcionó para la gente. Entonces, por eso perdimos en el 2019. Entonces, necesitamos mostrarle a la gente que aprendemos de los errores y que cambiamos las cosas que nos parecen que están mal. Por ejemplo, yo estoy, la propuesta que yo estoy haciendo sobre el Banco Central es independiente de quién le toque gobernar. Una de estas, la propuesta esta le va a impactar a la red, capaz que le toca a la red a ser presidente dentro de dos años. Y la propuesta esta, o al que sea, o a Mane, o el que sea, y la propuesta esta finalmente le termina atando las manos a un candidato de Junto por el Cambio cuando llega a la presidencia. Ojalá sea así, porque quiere decir que aprendimos, ¿no? Bueno, en realidad sí, estamos en un proceso de aprendizaje. También le podría tocar a Macri, que sigue teniendo 32, 33% de interés por parte de la gente, ¿no? Yo creo que ojalá, ojalá, Junto por el Cambio llegue con, qué sé yo, 5 o 6 candidaturas posibles, porque eso ya es un crecimiento formidable. En 2015, cuando se pudo constituir Junto por el Cambio, la única alternativa, digamos, que era posible desde el punto de vista del electorado, de los votantes y de la intención de voto, era Macri. La candidatura de Sanz fue un medio testimonial, en esa elección, todos la recuerdan, creo que Carrió también fue candidato a testimonial. Prácticamente, hoy, Junto por el Cambio, tiene un montón de figuras potenciales. Bueno, gracias a Macri, está Vidal también, que seguramente tiene intenciones, está Larreta, que seguramente tiene intenciones, de los radicales, va a haber seguro varios con intenciones, el que Cornejo, que fue gobernador de Mendoza y es presidente del partido, Morales, ayer pidiendo pista, Manes, que le va bien en la provincia de Buenos Aires, lustó con el armado que está haciendo en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, vas a tener siete u ocho candidatos interesantes, todos con buena imagen en el electorado, ojalá lleguemos con esa condición y tengamos una paso que se irá decantando, probablemente lleguemos a una paso con dos o tres candidatos muy buenos, muy potentes y que la gente termine eligiendo todavía mejor lista. Bueno, te agradezco enormemente, es la primera vez que conversamos, habrá ya oportunidad, te quería cerrar con esto, ¿te preocupa en términos personales como alguien que salió de su zona de confort y se incorpora a la política este choque de los últimos días entre los dichos de Manes, la advertencia que hizo Gerardo Morales en el día de ayer en nombre del radicalismo? No, 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 es parte del juego político normal, Manes tiene que encontrar su espacio, está siendo donde está realmente, le está disputando el protagonismo y la conducción de cambismo en la provincia de Buenos Aires a la reta y entonces tiene que definir una identidad en ese enfrentamiento y está tratando de encontrarla. No podemos pedirle a Macri como si fuera, juzgarlo como si fuera François Mitterrand porque recién a Manes, quiero decir, como si fuera François Mitterrand porque recién está sumando también a la política y el planteo Morales me parece legítimo, cada uno están, todo planteo de protagonismo y de disputar la conducción y de disputa el poder me parece legítimo el protagonismo. Cuanta más gente, a mí lo que me preocuparía es que no haya gente con voluntad de disputar políticamente dentro del espacio, que el espacio no crezca, que el espacio quede cerrado. A mí si se suma a lo que Murfi quiere disputar una alternativa de un sector más liberal, bienvenido, porque crece Cambiemos de esta manera, si se suma al radicalismo con una actitud más propositiva y de mayor liderazgo y de mayor protagonismo, mejor, gana Cambiemos con el radicalismo fortalecido. Entonces, necesitamos todo eso porque hace más fuerte a Cambiemos que tengas un buen día, Martín, gracias por tu tiempo, muy amable. Muy bien, un abrazo, saludos. Bueno, Martín Tetás, economista, candidato, segundo en la lista al frente de la cual está María Eugenia Vidal. Eugenia Vidal, que es el objetivo.